Y en este caso, gentilmente, la noticia se ha acercado hasta los estudios de FMVoz. Aquí estamos observando ya en www.diariosanrafael.com.ar a nuestras invitadas del día en este caso. Estamos en www.diariosanrafael.com.ar para que puedan vernos en vivo y en directo. Voy a saludar, damas y quebaceros, a Laura García. Ella es coordinadora del Profesorado de Educación Inicial. Hola, profe, ¿qué tal? Buen viernes. Y feliz primavera, ya que estamos tan bien. Muchas gracias, igual. Que aparte se está sintiendo en el ambiente. Estamos también con Sandra Olivares, regente. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bienvenida. Bueno, gracias por acercarse primero y antes que nada. Entiendo que van a estar realizando una muestra pedagógica. Esto va a suceder el próximo mes. Completísima, por lo que me contaban, ¿no? Sí, la intención es venir a invitarlos a nuestra primera muestra pedagógica. Es un encuentro pedagógico didáctico entrelazando experiencias. Y la intención es no solamente compartir al interior de nuestro instituto experiencias y propuestas de profesores y alumnos, sino abrirlo al público en general y a nuestras escuelas asociadas. La intención es que vengan, nos visiten y recorran cada propuesta que ofrecemos. Bien, cuando hablamos de educación inicial hablamos de los más chicos. Sí, en realidad está abocada a todas las carreras y las tecnicaturas. Surgió un poco desde el nivel inicial, pero la propuesta fue abierta a todos los profesorados y tecnicaturas. En este caso vamos a estar todos presentes. Bien, ¿sí? Sí, la verdad que trabajando al unísono de las prácticas, porque es una experiencia, como bien dijo Laura, pedagógica didáctica. Entonces se han tomado como eje central las prácticas. En nuestro instituto, digamos, siempre tenemos la idea de que no solo trabajar el marco teórico, sino también la práctica. Sí, qué fundamental. Qué fundamental. Porque pasa tanto a veces, ¿no? Incluso en tantos rubros y terrenos de la vida, que a veces uno tiene muy clara la teoría, pero a la hora de la práctica te empiezan a temblar las manos, uno no sabe qué hacer, ¿no? Exactamente. El famoso se abatata. Se abatata. El famoso ese se abatata. El famoso, ¿quién no lo ha pasado en la vida alguna vez? Claro, claro. Siempre lo trabajamos entonces desde primer año, en todas las carreras. En este caso, la propuesta justamente surge en PEI, que es el profesorado de educación inicial, pero están todas las carreras, es decir, PEI, profesorado de educación primaria, PEI, que es profesorado de educación especial, sí, locución, nosotros tenemos la carrera de locución. Hola, un, dos, tres, probando. Claro, la carrera de informática. Entonces, bueno, justamente la tecnicatura en economía social y desarrollo, que está también en terminalidad, pero bueno, también con sus propuestas. Estamos en tiempos de cambio, sobre todo en educación, ¿no? Creo que se está tomando otro grado de conciencia y demás. ¿Cómo sienten y cuánto sienten que hemos avanzado en este sentido? Y nosotros estamos trabajando arduamente para colaborar y para profundizar todo esto que se necesita en el afuera, que no estemos ajenos, por eso es esta interacción permanente con las escuelas asociadas para estar pensando y proponiendo lo que se necesita. El instituto, justamente con la mirada de las coordinadoras de carrera, queremos que el instituto sea, por así decirlo, una vitrina a la comunidad sanrafalina, en este caso, ¿no? Es decir, un instituto abierto donde la comunidad pueda participar en todas las propuestas. De hecho, hay una propuesta muy particular que está basada en el aprendizaje y servicio solidario en el nivel superior. Entonces, eso marca una... La solidaridad se está trabajando en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, pero también en los institutos de nivel superior. Entonces, eso también marca una diferencia y yo creo que es una oportunidad para desde los institutos de nivel terciario, sí, abrirse a la comunidad donde los alumnos participan en diversos proyectos, pero sin dejar lo académico, pero afianzado con lo solidario. Apuntar a la solidaridad. Porque a veces pasa y hay sobrados casos donde por ahí puede ser muy profesional, pero como ser humano a veces deja mucho que desear. Y yo no sé si eso puede... Tendría que ir de la mano, sobre todo en algunas actividades, digamos, ¿no? Porque decir, ok, no te atiendo porque te faltan 5 pesos y te dejo con tu dolencia, o a veces incluso casos morir, decís, che, qué buen profesional, pero como humano, cómo ha fallado. Y fallan a veces también la forma en que nos han educado también, ¿no? Básicamente, porque, no sé si comparten en este sentido, muchas veces cuando uno se dispone a estudiar algo, lo hace por el rédito económico nada más. Decir, voy a estudiar tal cosa porque me va a dar a ganar tanta plata, hoguita. Y movilizarse por la plata, sobre todo, insisto, en algunas carreras donde es fundamental, creo, poner de antemano el corazón, también habla y explica un poco la clase de mundo que tenemos, ¿no? Exactamente. Creo que se resume en una palabra que es vocación. Totalmente, ¿no? Sí, tal vez. Pero coincidirán conmigo que a veces, porque también es una inversión el estudio, y cuando hay chicos, inversión de tiempo, de dinero y demás. De esfuerzo. Ahora, claro, cuando uno termina de estudiar, tiene el título en la mano, y no te contratan, también es otro tema, ¿no? No encontrar el trabajo y demás. Pero también, como decías, Laura, el tema de la vocación, ¿no? Cuando muchas veces decimos, no, a ver, ¿qué me va a dar plata? Así. Y tan materialistas y tan así que nos hemos puesto, que a veces también tenemos la clase de vida que tenemos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, me reiteran la invitación y no sé si les queda algo más para agregar. Somos todo oído. Bueno, con respecto a la profesión de ustedes, les queríamos contar que, como tenemos también el profesorado o la tecnicatura de locución, ellos estarán toda la tarde, toda la jornada, de 18.30 a 22 horas, con radio en vivo, haciendo los alumnos programas y entrevistas a quienes exponen. Así que va a ser una experiencia muy bonita. Y al cierre, queremos agasajar a nuestros alumnos y también a quien desea acompañarnos con bandas en vivo para festejarles el Día del Estudiante. Ah, genial. Entonces, va a haber de todo para todos. Esto, bueno, recordamos, va a ser el 10 de octubre. ¿Dónde y los horarios? El 10 de octubre, en nuestro Instituto 9003, Normal Superior. Bueno, Laura lo ha organizado en distintos horarios. Los más chiquitos van a empezar a partir de las 16.30. A las 14.30. 14.30, perdón. Y después continúan los otros profesorados a las 18.30. Quizás se ha organizado una merienda también para los más chiquititos. Y después ya la muestra para los otros profesorados. Y el cierre, como bien dijo Laura, va a ser alrededor de las 21.00 o 21.30 horas. ¿Todo esto solo, Laura? No, con la duda. No, no, no. Es un equipo de trabajo. Ya la estaba mirando y digo, wow, tiene superpoderes. Mujer maravilla. ¿Dónde está la capa? ¿Dónde está tu capa? No, es trabajo en equipo. Vengo en representación nada más de mis compañeros y en compañía de mi regente. Pero es un trabajo en equipo. Les agradezco muchísimo la visita. Nos mantenemos en contacto para lo que necesiten difundir. Bien, súper bien. Muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación. No, por favor, a ustedes gracias. Estábamos charlando, damas y caballeros, con Laura García, coordinadora del profesorado de Educación Inicial, y también con la regente de Sandra Olivares. El 10 de octubre van a tener esta muestra pedagógica.